Muchos dicen que he sido demente, pero mi vida es mía y soy yo el que la vive. Miguel desde siempre es un ícono. Miguel Bosé ha sido un seductor como su padre, nato. El sexo de lo más puro ha estado más infame. Se han desatado serios rumores sobre el estado de salud de Miguel Bosé. Nos quedamos diciendo, ¿qué está pasando? Mataron lo que él quería hacer. Miguel, ¿o se protege o te ahorcas? Se me acaba la paciencia y empiezan las hostias. No tengo nada que contar de mi vida íntima. Eres la heroína reproductora. Porque mi vida íntima me pertenece a mí y solo y exclusivamente a mí. Puedes decir que no crees en Dios, pero no puedes decir que no crees en la vacuna. Manda huevos. Si te fascinaba la idea de ser famoso, se te pasa. Alguien me dice, Miguel no puede cantar. Porque la voz le ha dicho, calla y escúchate a ti. Esta es la historia de una fascinación. Y esa fascinación a veces se devora a sí misma. No sabía que iba a ser de mí. Seré tu madre. ¡Woo! 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 ¡Woo!